Bueno, vamos a lo que vamos. ¿Por qué sigo usando este arma que es una mierda? Uy, balas. Oye, Juanpe, un robot con maletero encima. ¿Dónde? Lo acabo de matar, pero me ha matado a mí también. Es un coche. Lo has pasado de él, sí, sí. Pero estoy bajando. Joder. Joder, recarga. Ya está muerto, ya. Coño, deja a mí este. ¡Au! Te lo dejo, te lo dejo. Todo para ti. Ah, espérate que aquí yo mato al otro. Vale, joder. Malditos coches quieren dominar el mundo, Juan Pedro. Los coches se han rebelado contra sus dueños. Pensaba que tenían un maletero de estos con premios encima, pero no. No, lo que pasa es que aquí los robots estos de Iperion han dicho Ah, pues nos cogemos piezas del desguace que había y nos fusionamos con ellas. Sí, y ha respawneado uno en mi culo. Mata a ese, pero lo he bajado. Ha sido gracioso. Joder, es que no se acaban. No, aquí refawnean bastantes. Vamos, vamos, vamos. No iba a tirar la torreta, pero me lo estoy planteando, joder, vaya. ¿Qué hijo de puta? Esto se muere. Eso es lo que me ha hecho el primero. Justo antes de morirse, la última bala perdida, me mato. Pierdo mi anarquía cuando muero, yo eso no me gusta. Pues estoy pensando que tengo cinco granadas y soy contra quien las voy a gastar. Pero no venía aún. ¿O sí? ¿Qué no dice? ¿Tú notas el temblor del suelo, Juanpe? No. Ah, vale. Mira quién no ha venido. Está allí. Nivel 30. Bueno. Vamos a darle de cuentas a la cásica. Sí, eso siempre es un buen plan. A no ser que saque yo a este y hagan luchar, 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 luchar. Yo ya tengo una torreta por ahí. Corre torreta. Mira cómo le disparablas. Le está quitando muchísimo. Le está importando lo que se dice una barbaridad. Pues yo a este tío, ¿sabes cómo me lo cargué? Porque se quedó bugueado. No jodas. Se quedó parado sin hacer nada y digo, bueno, pues nada. Le inflaré mientras está... Oh, Dios, sin balas. Escopeta. Vale, no es la mejor idea. Dios, protégete con la casa. Claro, si es la casa la clave. Ah, y me mató una vez y sabes cómo reviví por la barra esa roja como del conductor que tiene, que no consigo verlo. No sé si es un conductor o son partes. Sí, pero tiene que ser algo porque eso lo matas y te da... Ah, y sí, deberíamos ir a por las partes que disparan. Si supiera apuntar, pero como no sé... Vale, voy a... Ah, no, 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 no voy a arriesgarme. Uy, va. A ver si te pudiera revivir, Juan Pedro, y salimos por piernas. Oh, Dios, ya viene, ya viene. No, Winteriscope. Vamos. Toma granadas, cabrón, disfrútalas. Más vale que lo maten o que lo dejen reventado. Dios, cómo tira eso ácido tú. Pero no te creas que lo baja tanto, ¿eh? Como esperaba. Oh, no, está pelándose con mi torreta. Torreta, lúchala, lúchala. Tu torreta tiene vida, ¿no? Sí, sí, tiene vida. Ya ha muerto, ¿ves? ¡Hala! ¡Hala! Se ha quedado gustísimo. Y no tiene barro roja ya. La única esperanza que tenemos es que dispare pajaritos. Dispara pajaritos. ¡Dios! He muerto inmediato. He muerto prácticamente inmediato. ¿Qué dices? No. Intenta llegar rápido. Me ha bajado la vida, ha quedado a gusto. Sin nada, han aumentado el tiempo de reaparición una barbaridad desde el 1. Para que puedas hacer menos lo de correr rápido hacia donde está el jefe. ¡Ah! Te veo, te veo, te veo, te veo. Jódete, jódete, jódete. No se ha recuperado la vida. No se ha recuperado perfecto. Justo, justo. Porque respondes al puto lado. Pero es joder, que han aumentado el tiempo de reaparición para... Espérate, quieto, Juan Pedro. Quieto. Creo que está parado. Ah, no, sabe moverse. Vale, nada. Coño, que está allí. Robot, lúchasela otra vez. Creo que ha matado a mi... Ah, no, no me ha muerto mi torreta, pero le falta... Le falta menos que nada. El que está para mi robot, míralo ahí. Pues tu robot es tontico. Eh, pero no le deja pasar, lo está como guard... Oye, mira, mira cómo baila. Baila Saturno. Es un baile country. Pero es por la... Mi torreta ya se ha perdido. Mi robot le impone tan bien, así, eh. No puedes pasar de aquí con ese color. Si no puedes pasar con calcetines, no se puede pasar. Míralo, lo está disparando a él. Acribíllalo. Aún le queda media barra. Ah, sí. Mi robot puede desaparecer. Todavía está ahí tu robot, macho, míralo. Sí, míralo. Es muy ridículo. Que cuando se dé cuenta de que existimos lo vamos a pasar mal. Intentaremos estar un poco más alejados porque no nos maten los dos del mismo disparo, macho. Con este arma de mierda. Ah, rápido. Ahora es el tiempo de mi torreta. Corre, torreta. Todavía está tu robot por ahí. No, ya no. Ah, vale. Pero mi torreta, mi torreta le impone menos. Mira. Ya le pone a pegarle. Muérete, estúpido robot de los huevos. A lo mejor subimos, Hito. Yo sí, vamos. Me queda un pizcajo. A mí me queda un poquito todavía. Muérete, 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 estúpidos misiles. Va por ti, macho. Oye, menos mal que está Vizco. Muérete. ¿Por qué no se muere el pizcajo? A que lo mato rajándolo. Hijo puta mierda. Modificador de clase para sirena. No. Que ya ves tú lo útil que nos parece. No sé si el puntito me va a venir bien. ¿Has subido tú? Yo no, macho. Me he quedado al pizcajo, Máximo. Bueno, me parece bien esto. Un par de niveles más y podré subirme la última habilidad de la rama de la derecha. De la mecanomante. Es lo que tiene. El nivel 31 es justo para subirte. Bueno, pues vamos tú de ascensor. O sea, es que yo me parece que no me llegué por aquí. Yo no sé cómo coño llegué la primera vez. O sí. No, creo que... No, miento. Me estoy confundiendo de lado. Pensaba que se podía subir por ahí a la carretera en algún momento, pero no. No, me ataquéis los respawns. ¡Ay no! ¿Por qué tiro esa granada? Eso, reventarle a Trampa Mortal, que no pasa nada. Resulta que mientras mantenga su cuerpo, se puede apuñalar la misma. Toma. No, 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 no. Ocultate detrás de algo. Ah, mierda, qué coño. Ah. No, no, tienes una barra detrás. ¿Cómo? Joder. Pues ponte aquí. Que esté a puntito de subir. Au, au, au. Joder, macho. Oye, pues porque tiene toda la vida de repente otra puta vez. Vamos a atapar a los pequeños. Porque el constructor tiene toda la vida, macho. Le dispara a todo para nadar. Vale, macho, otro puto avioncito. Joder. No, avioncito no es un estibador jet de los tochos. Pues eso, un avión. Y morimos. Yo por lo menos. No, no, yo también, tranquilo. Por tu culpa, Juanpe. Sí, claro. Pues sí. Oye, aquí abajo están por culo. Pues nada. No va a costar más el constructor que el Saturno. Que el Saturno, tócate los huevos. Y no tengo granadas, ahora que lo veo. No voy a guardar el robot para el constructor, porque si no, menuda fiesta. Vale, ¿ahora cómo baja esto? Dándole al interruptor. ¿Qué interruptor? Anda, coño, joder. Lo podemos poner un poco más lejos. Pues aún nos queda, ¿sabes? Aunque parezca que no. Pues estoy pensando que aún nos queda un poquito, ¿sí? Porque aún nos queda lo de... Todo lo de antes de Arid Nessus. Pensaba que nos quedaban bastante menos. Mira el robot ahí riéndose de nosotros. Pues le campeamos desde aquí. Sí, es lo que estoy haciendo, no te preocupes. No se le podía tirar aquí el robador de Guayba. No, mi torreta no quiere llegar. Vamos, tíale. Joder, no la pongo. Joder, ahora la ha puesto súper lejos, pero espero que le dé. Campearle al robot. Una trampa mortal, matar al estibador cabronazo por lo menos. Pues no me defraudes. Vale, ya está muerto. Míralo, macho, ¿cómo aguanta tanto? No lo sé, pero aguanta. No, se le tiré dos granadas y le dieron igual. Dos de las super chetas naranjas del Averno. No, no, no me está disparando ahora a mí. Escopeta, escopeta. No, no cuela. Me muero, me muero. Uf, menos mal. Me puedo morir, solo quiero matar desde aquí con este arma. Los ponis me salvaron. Ah, me hubiera venido bien esa granada. Vamos con un par, acércate a él. ¡Ay! ¿Sabes quién te va a revivir, Juan Pedro? ¿Te lo puedes imaginar quién te va a revivir? ¿Quién? Nada. Me revivo yo solo. No puedes, te lo robaré. ¡Mierda, qué cabrón! Joder, quiero revivirte, pero es que la... Vamos. La cobertura no me dejaba. Ves y ya está. Toda la gloria sea para mí. Tiene una SMG. De... ¿Me la puedo quedar? Me la voy a quedar, es más. Porque este Diori se lanza. Pues nada, va a ser idio. Oye, oye, oye. La pareja cae de la mierda. No me ha dado tiempo ni te he dado al robot. Déjame alguno. Oye. Qué falta de respeto. No, les voy a intentar revivirte por si acaso. Que está mi torreta repartiendo ahora lo que quiere, macho. Sí, os estaba reventando. Que no hace nada nunca y ahora de repente le ha dado por hacer algo. Tu torreta no le dejaba pasar al robot. Ni falta que hace, porque el robot sabe lo que es bueno. Mi torreta es la clave. Ahí va, me parece que había más constructores. Por aquí puede ser. Vale, mierda. Y un bazooka que es sota puta mierda. Deja a los nenes que se peguen. Tío, macho. Tu robot está chetísimo. Es que puedes ponerte a lo que te salga de los huevos. Y el robot ya se encarga, macho. Es que se mueve el solo. ¿Y esto? ¿Le has gizcado a esto? Sí, una vez. No sé si hay que gizcarle más, ¿o no? No lo sé. Míralo, los tontos de la protección. Oh, oh. Torreta, métete dentro. Oh, oh. ¿Qué ha pasado? No quieras darte la vuelta. Hola. Sí, otro constructor. Por lo menos tiene menos nivel. ¿Por qué se llaman constructores y hacen todo menos eso, macho? Hombre, sacan robots. Mira, pues es verdad. No me acordaba. Joder, tonto el robot. A ver. Y con la barrera. Y a ver qué coño hago para matarlo. Payum, payum, payum. Primero irte de aquí. Pues no sería mala idea, ¿no? Dios, Juanpe. Tu vida es escasa. ¡Joder! Pero vete de ahí, cabrón. Si estaba detrás tuyo, pero me ha dado con el láser. Estoy yendo, estoy yendo. Tú quédate ahí en la cobertura tranquilamente. No te preocupes por nada. ¿Sabes lo que me gustaría en este juego? ¿El qué? Un segundo de invencibilidad cuando te levantan. Uno. ¡Solo uno! Es que ya me solucionaría la vida, macho. Estoy muriendo nada más que yo aquí como un tonto. Por querer coger los dineros. ¿Ves? Mira, ya me han quitado media de la vida. Joder. Han venido. Me voy ahí, puedes quedarte. Uh, merece la pena. A ver, alguna pistola que nos salve de esta situación. Cojones. 500 por 2. Pues... Ah, pero es que es... ¿Ves? Esta, sin embargo, es mejor. No sé yo. Muy bien desentrega esta puta misión. Cadencia de fuego tiene una puta mierda. Pero bueno, mejor que nada. ¿Dónde vas a entrar a qué misión? Eh, esta. Oye, ¿cuándo se ha muerto el constructor? No lo sé, a lo mejor lo ha matado a mi robot. A lo mejor es que se ha cambiado de sitio y ya está. Ah, pues así puede ser. Un robot... Un robot, protégeme, eh. Está empanado. Yo creo que no me ve aquí de lejos. Joder. Yo lo estoy acribillando a escopeta. Joder, como gasta balas esto. Ya está muerto. Ciertamente. A ver, alguna cosa que me... Me estoy planteando que esto es una puta mierda. Así que voy a coger esto. Toma, por culo. Que sí, que muchos rayitos. A ver, a ver, a ver, a ver. Entregar, pero... ¿Por qué tiene una cadencia de fuego tan mierdera, macho? ¿Cuatro balas por disparo? ¿Estamos locos? ¿Qué es que soy? Vale. Ah, todo por culo. Tenemos que ir donde está Mordekai. Es decir, a Santuari. ¿Tenemos que volver a Santuari? Sí. Por entregar a Mordekai. Ah, sí. Luego ya hacíamos la invasión final. O sea, que aún queda un pelín. Yo me tiro. Estoy todo loco. ¡Guau! Voy. Ajá, lo he conseguido, Pablo. ¿Qué has conseguido? Ah, qué cabrón. Pero es que no me deja avanzar más de aquí. Míralo, tengo que tirarme. Ueh, no te deja ir. Ah, es verdad, no te deja. Vamos a ver, viaje rápido de Firestone. ¿Dónde estás? Uy, han respawneado robots. Lo veo, están detrás mío. Que pierdo la voz. Corre, Juan P. Estaba aquí, estaba aquí el viaje rápido. ¿Ah, sí? Sí, por aquí. Me extraña mucho que alguien decidió poner... Porque estaba claro que iban a poner cosas del Borderlands 1. Estaba claro que iban a poner escenarios del Borderlands 1. Que lo hayan puesto tan al final, ¿no? Hombre, es el mismo... El mismo planeta. O sea, debería... Ya, ya, ya. No, no, pero que estaba claro. Yo sabía que iban a meter cosas del Borderlands 1. Vamos, todo lo que pudiera, ni más. Espero que lo hayan puesto tan al final del juego. Me parece extraño, coño. Se puede subir a esa lámpara. No sé, a lo mejor dijeron así. Ah, pues no... No metemos nada, ¿no? Te lo has creído. Al final del juego metemos cosas. Y lo han cambiado algo. Podría ser peor. Podría ser como... Ah, pues... La misma ciudad con todo lo mismo. Ah, ya está. No, por lo menos la han cambiado un poquillo. La han puesto y me destruida. Y eso está bastante bien. Pero al final... Creo que me muero. A veces. Al final no creo que vayamos a poder superar esto hoy. Tendremos que dejarlo para el próximo día. Sí. Pensaba que nos iba a dar tiempo. No sé calcular el tiempo. Además que nos han matado como cabrones. Vamos, se han inflado. Bueno, pero tampoco hemos ido muy mal. No, no hemos ido muy mal. Aunque, si lo recuerdo bien, me pasé el jefe final con nivel 30. Porque subí al 31 matando al propio jefe. O sea, sé que no vamos tan mal de nivel. Coño, Mordecai. Que estás aquí aportando mucho a la causa, ¿eh? Sí. ¿Quieres una mierda o una mierda para el subfusil? Y me pagan lo mismo. Pues al subfusil le dan por culo. No lo quiero ni para venderlo. El guerrero están en Heroes Pass. Así que allí nos dirigimos. Este es el combate final, colega. Mira, Brick. Ya está aportando más que Mordecai. Sí. Toma, una torreta. Coño, se ha levantado. Pues ahora me la llevo. Mira, vamos a hablar con esto. A ver qué dicen. Los tíos locos. Esto es lo del Kata que te dije yo. Que me la lía parda. Sí, sí, sí. Tani, o sea que estás loca de la cara. Tú habla con Tani, yo hablo con Zed. Y falta Scooter. El primero que llega a Scooter, pues que hable con él. Me ha dado una reliquia azul de mierda. A ver, le he dado a hablar, pero esto no quería hablar. Y su rayo lo de de mierda. Rapidito. Me ha dado un escudo que no está mal, porque es ligeramente mejor que el que tenía el... Vale, sí, está bastante bien. ¿Estás con Scooter? Voy a ello. Sí, y bloqueándole la entrada a todos los demás. A mí no me ha dado ningún escudo. O sea, hay que repartirse los... Los enseres. A ver, la reliquia... La Tani es de mierda. Te proporciona resistencias a las cosas. Vaya mierda. Dame algo, puto Scooter, ¿no? Me han dado... Zed me da un escudo, dame algo... Ah, sí, me gusta. ¿Qué es esto? Coño, mira, Juanpe, es una de fragmentación por siete de Slug. ¿Una granada? Pero es que es de Slug. Pero es mil doscientos y pico de daño por siete, o sea que mal, mal, mal no está. Bueno, es que ahora tengo una eléctrica bastante guay. Ah, pues que se la meta por el culo Scooter. Ya verás que risa cuando se active la electricidad. No, tienes que cogersela. Anda la porra. ¡Ea! ¿Por qué la vendes? Pero que es que llevo sin vender un huevo de tiempo. Tiene que tener esto más... Tiene que tener telaraña, macho. El... El inventario. Yo no quiero ni verlo. Bueno, pues... Yo voy a por Moxie. Ah, bueno, sí. Falta hablar. Moxie Marcus Hammerlock. Ah, por cierto, en el de Mr. Torgue, abre la Moxie un bar en el DLC. O sea, hay otro bar de Moxie. Ah, sí? Y está Hammerlock, está Scooter dentro del bar también. ¿Haciendo qué exactamente, macho? Nada, de NPCs así... De parroquianos de mierda. Sí. Marcus. Vaya SMG de mierda. Pero no quiero que muera por eso. Quiero verlo muerto. Ah, te la tiro al suelo, la... La SMG, Pablo. Joder, que rifle más de mierda. Se ha matado. Marcus me ha dado un fusil de asalto de 200 y pico de daño. No vaya a ser que se arruine, ¿sabes? ¿Qué nivel se supone que quieren que tengamos? ¿Para que me den eso? Del 27. Me han dado a mí las armas. O sea, imagínate. Pues joder, los enemigos eran del 29. Y del 30. ¿Qué? Pues las voy a vender. Pues lo dejamos sin hablar con el claptrap, porque hablar con el claptrap ya es el principio de la siguiente misión. No, pero bueno, es hablar y te dice, ah, pues te espero allí y se va y ya está. Podemos hablar con él. Sin warpearnos y sin nada. Es una buena introducción, pero vamos a hablar con él, sí. Que siempre me gusta ver cómo se warpea. ¿Ves? Ya está. Es que teletransportame, vamos. ¿No se teletransporta aquí? No, que va. La otra vez, sí. Pues chócala. Esto ya es otra cosa, sí, señor. Yo choco con un hacha, pero bueno. Dios, cómo lo vendo todo. Pensaba que se teletransportaba, macho, el claptrap. Me ha fallado. No tenía muchas expectativas en él tampoco, no te voy a engañar, pero jo. Para una cosa que hacía que mola. Sí, estoy hablando contigo, de repente se teletransporta y tú, pero macho. Claptrap, no me dejes con la palabra en la boca. Pues entonces nos quedamos aquí justo, ¿no? Creo que lo vamos a dejar aquí y así ya hacemos todo el final, porque pensaba que nos quedaba menos. Tío, esta última parte como la hice un poco así rápido de más también, no me acuerdo de nada. Vamos a ver, ¿qué cojones tengo yo aquí? Tengo dos armas rosas que resultan... Bueno, que son de nivel 25 y 26. Hasta luego. Además que el... Lo de Hero's Pass nos va a llevar también sobre una orilla, una orilla y algo, ¿sabes? Hero's Pass... No sé, yo lo hice rápido, pero bueno. Con el... Con el Guncerker que está más cheto, claro. No puedo calcular en función a Guncerker, porque Guncerker es como, ah, me van a matar. Pues me curo la vida. Y es todo bastante más fácil con el... Ah, espérate, antes de que se me olvide, voy a visitar la puta tienda de... ¿Cómo se llame? El tío este del Scrappy. Ah. Porque tengo aquí 42 de esto y aquí yo no lo gasto. Ahora, ahora es que sí, tengo muchas gilipollas, pero no sé qué comprar. Ah, munición de fuertes de asalto no es mala idea. Ala, ya, me lo he gastado. Me he gastado... Nada, en un momento todo y no he comprado nada. Dos veces de pistola y una de rifle y poco más o algo así. O tres y dos, no sé. Yo a ver qué me compro. Pues esto. La mejora de la caja fuerte es que es una... Una tonta. Es que no las compro nunca, ¿pa' qué? Si nunca guardo nada en la caja fuerte. Cuando tienes nivel 50 imagino que es útil, macho. Pues sea, pues tengo este arma cheta, pues me la guardo aquí. Para no tenerla encima todo el rato, pero joder. Es un poco tontería. Pues sea, entonces pensaba que íbamos a poder terminar esto hoy, pero se ve que no lo hemos podido terminar hoy. El próximo día ya lo terminaremos. Espérate un momento, que me han dado un traje y quiero verlo. Anda, pues mira. Eh... A mí no. La envidia me corro, eh. Mira, me han dado otro. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por correr en dirección a lo de comprar? No, por... ¿Por qué te han dado otro? Por comprar mierda. Del... Joder, del tío este, del eridio. Ya, ya. Ah, pues no, me han dado otro. O sí. No, 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 vale. Me han dado solo uno. Manzana agria, ¿en serio? De verdes. Todos verdes. Hay un huevo de trajes verdes, macho. Sí, macho. Y eso que por defecto no hay ninguno perfecto. Ya consiguió hacer lo que quería, Juanpe. Ahora no tendrás problemas. Estarás seguro cada vez que quieras comprar en la tienda de ropa. ¿Por qué duras tan poco, estúpida torreta? Joder. Pero es que dura muy poco, macho. Mira, ya la he puesto cuando te has metido tú en la tienda y ya está a punto de acabarse. Sí, pero la puedes recoger, tío. La puedes recoger, ya ves tú. Si es que mata poco. No le puse... Es que la ventaja de los misiles es la última, ¿verdad? Míralo. No, pequeña explosión nuclear. Eso es buenísimo. ¿No había una ventaja de tirar misiles? Estaba en otra... Ah, estaba en otro lado. Esta es que la quiero también. La explosión nuclear es buenísima, tío. No, no, es buenísima. Eso ya lo sé. Si me estoy subiendo la barra... La del medio nada más que por la puta explosión nuclear. Ah. Que es que está chetísima. Pero claro, necesito un nivel chorro 100.000. Y no lo tengo. Pues sea, vamos a terminar hoy aquí con Borderlands 2. El próximo día sí que terminaremos de verdad la historia. Que pensaba que le íbamos a terminar hoy. Pero no. He terminado el Mass Effect 2 antes que el Borderlands. ¿Te lo puedes tú de creer? Sí. Porque con el Mass Effect 2 parece que llevabas un año, tío. Yo tampoco, macho. Joder. O sea, el juego mola. No se hace largo. Pero joder, sí que es largo el cabrón. Mass Effect 3 yo no lo creo ni imaginar. Bueno. Borderlands. Próximo día terminamos con la historia. Y luego con los DLCs. Y a lo mejor terminamos el primer DLC. Y han salido ya el cuarto. Pero bueno. Me parece bien. A cortar aquí. Hasta luego. 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 Gracias.